Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos muchos años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que pone nosotros para ayudar a los más necesitados. El artista urbano dominicano Don Miguel lo subirá al Estadio Quiquella con su concierto EMDP, el mejor del país. Don Miguel llega con su concierto El Mejor del país el sábado 26 de julio del 2025 al Estadio Quiquella Juan Marichal para celebrar 20 años de la mejor e innovadora propuesta musical y la más impactante exposición artística en los medios y los escenarios nacionales e internacionales. En una producción de MG Concert, el artista subirá al gran escenario con un novedoso espectáculo en el que recreará toda su carrera artística, exponiendo su potencial, calidad, magia, genialidad, como solo Miguel lo ha sabido hacerlo durante estas dos décadas. Es un artista diverso desde su salida y desde su salida al mercado Don Miguel lo ha desafiado los patrones convenciones de la música, explorando nuevos colores musicales que le han permitido ser reconocido por su singular sonido como el mejor del bloque y en los últimos tiempos como el mejor del país. Ustedes saben que Don Miguel lo sofoque, un sofoque fuerte, es un sofoque fuerte porque lo ha demostrado con su música y de variedad de música, la calidad musical que tiene con su banda musical, ustedes lo saben. Hay que apoyarlo, yo estaré apoyando a Don Miguel lo el 26 de julio del 2025 con su concierto, estaré apoyándolo en mil por mil, espero que ustedes los dominicanos lo apoyen también, no importa en qué país usted viva, usted puede hacer ese viajecito para apoyar a uno de los nuestros, de los artistas grandes de nuestro país, urbano, Don Miguel lo el mejor del bloque. Así que todos vamos a apoyar a Don Miguel lo la agenda del día para Donald Trump, cuál sería la que ustedes entienden que sería lo mejor para Donald Trump, porque hay una agenda que todo el mundo dice que las deportaciones, los indultos y borrar los casos penales que ya empezaron con lo de con lo que van a borrar sus casos penales. Son cosas que él ha tenido anteriormente, luego de ser presidente, también la agenda de deportación, son cosas las que muchas personas están esperando y otros están desesperados porque puede pasar una situación difícil en el momento. En el momento yo puedo pasar una situación difícil porque si migración lo agarra y están ilegal, pueden ser deportados. Así que ya ustedes saben, en enero es que entra en vigencia como presidente el ganador de las elecciones Donald Trump, el republicano Donald Trump que fue presidente en 2017, 2021. Así que todo ahora apoyar la presidencia de Donald Trump porque es el nuevo presidente de los Estados Unidos que entrará al mando ahora en enero del 2025. Mucha gente no saben de esto. Yo le voy a aclarar un poco de esta visa que hay muchas personas que viven diciendo que no, que quitaron la que van a quitar la visa. No, le voy a explicar algo. Estados Unidos siempre ha tenido uno tratado con algunos países como los europeos que usted por ser ciudadano español y no tiene ningún tipo de problema. Usted solicita una visa que es una visa que sale por 21 dólares, 4 dólares más 17, más 17, son 21 dólares que sale esa visa. Que son la autorización que es aprobada. La autorización es válida por dos años o hasta la fecha. Ustedes saben, le dan 90 días para poder estar en el país. Esa visa la aprueban automáticamente. En menos de 15 días ya usted tiene su pasaporte visado porque usted la solicita hasta por el internet. No tiene que ir a una cita y es aprobada automáticamente cuando chequean todos los datos suyos de que usted no tiene ningún problema de justicia, ni ningún problema que pueda traerle un problema a los Estados Unidos. Usted puede lograr esa visa. Hay muchas personas que están confundidos con eso. No es a todos los países. Es algunos países que tienen la prioridad de esa entrada solamente con 4 dólares para hacer el proceso y 21 de la aprobación. Y 17 de la aprobación que son 21 dólares. Así que estén pendientes de eso. No es como mucha gente están hablando por ahí que ya en todos los países no. Eso ha sucedido durante mucho tiempo que Estados Unidos tiene convenio con otros países y le permite su entrada al país solamente haciendo ese proceso. Rusia repele ataque masivo de más de 30 drones ucranianos contra Moscú. Las fuerzas antiaéreas del ejército ruso repelieron hoy un ataque masivo de drones a ucranianos en la región de Moscú al derribar al menos 32 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin. Hasta el momento han sido derribados 32 drones que volaban en direcciones a Moscú, informó el alcalde en Telegram. Según pudo contestar sobre las 8.30 de la mañana, al sur de la capital rusa comenzaron a escucharse las explosiones o consecuencias del fuego antiaéreo y el impacto en los drones. Cierre de aeropuerto y daños los drones fueron derribados sobre los distritos Ramensco, Domodobo, Colomna y obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Domodoba y el de Aerodromo Militar y Civil de Zucobli. El canal de Telegram Baza publicó varios videos de los drones e informó que dos viviendas en la localidad de Estanovo del distrito Ramensco se incendiaron tras la caída de fragmento de un drone que también habría dañado a un auto y herido a una persona. Esperamos que Dios le dé su salud lo más pronto posible a esa persona que está herido y que en Rusia puedan ayudar a esa persona que se le quemó su hogar. Esperamos que eso pueda suceder lo más pronto posible. Rusia ratifica tratado de defensa mutua con Corea del Norte según la agencia estatal TASS. Escúchenlo bien. Rusia ratifica tratado de defensa mutua con Corea del Norte según la agencia estatal TASS. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Basker al 718-652-9191 o a Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de O'Rimax, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que compre tu casa con el banco de tu preferencia y la mejor oferta que ellos te pueden conseguir. Cuando usted quiera comprar una pinta, un pantalón, unos tenis, una blusa, un reloj, una cadena, una gorra, un sombrero, lo que usted quiera para ponerse bello y elegante, solamente tiene que visitar la mejor lutee a Clauding Jaguar en Amor. Ahí tú lo puedes conseguir por las redes sociales como Reggie Denkel y por WhatsApp le puedes tirar al 829-643-6192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca para ponerse bello y elegante. Donald Trump define sanciones contra Irán para frenar operaciones terroristas y trabar su programa nuclear. Escuchen esto. En su refugio de Mala Lago, West Palm Beach, Donald Trump ya definió las líneas rojas de su plan de acción contra el régimen fundamentalista de Irán que influye en la agenda geopolítica del Medio Oriente con sus ataques terroristas y su avanzado programa nuclear. La hoja de ruta de Trump para que Irán contempla sanciones económicas destinadas a erosionar su sistema de producción de petróleo y ciertas medidas ejecutadas de la Secretaría del Tesoro, el Departamento de Estado y el Pentágono para trabar el proyecto más ambicioso de Ayatollah, la posesión de un arsenal nuclear que le permita conciliar su carácter de potencial regional. El líder republicano tiene intenciones de disparar estas iniciativas a poco de sumir en la Casa Blanca y por eso ya analizó sus detalles durante el sucesivo encuentro en Mala Lago con su círculo más cercano. Ahí una información importantísima, esa que yo estoy dando, es importantísima. El presidente de Kenia habla con Donald Trump sobre la misión de seguridad en Haití. Qué bueno que ya se están acercando para ayudar a nuestros hermanos haitianos. El presidente de Kenia, William Ruto, habló con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien abordó la misión multinacional de apoyo a la seguridad MMAS en Haití que lidera el país africano. En un mensaje publicado, Ruto afirmó que mantuvo una conversación telefónica con Trump en la que le felicitó por su elección como el 47 presidente de los Estados Unidos de América. Informé al presidente Trump sobre la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití dirigida por Kenia y las posibles áreas de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en esta importante iniciativa y resolución de conflicto, pronunció. Eso yo lo veo bien, que ellos hablen para que ayuden a nuestros hermanos haitianos que lo necesitan. Lo necesitan la ayuda de los países por lo que están pasando. Es embarajadora Harley y el secretario de Estado Mike Pompeo quedan fuera de la administración de Trump. El presidente Donald Trump confirmó que no invitará a la embajadora Nicky Harley ni al exsecretario de Estado Mike Pompeo a formar parte de su próxima administración actualmente en proceso de formación. A través de su cuenta de Instagram, el mandatario agradeció su apoyo previo y su servicio al país mientras reafirmó su compromiso de hacer a América Grande otra vez. Y yo le creo, yo creo en Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump, cuando estuvo en el gobierno en el 2017-2021, la economía de los Estados Unidos estuvo bien. Me gustó, no me gusta mucho su forma de cómo él habla y cómo actúa, pero su trabajo con la economía, como siendo el presidente, fue muy bueno. No puedo decir excelente, pero fue muy bueno porque muchas personas hoy en día votaron por él porque cuando cambiaron al Partido Demócrata vieron que la economía cayó bastante y este país se ha vuelto un poco un caos. Y entonces muchos latinos, que ustedes saben que el voto latino mayoritariamente es demócrata, pero cambiaron a republicano y eso lo ayudó a poder ganar las elecciones. Donald Trump ganó las elecciones y ha sido el presidente que más votos latinos republicanos ha conseguido de todos los presidentes republicanos, todos los que han ido a elecciones como candidato presidencial republicano. Él es el que más votos ha cogido de nosotros los latinos. Donald Trump era George Bush, pero ahora es Donald Trump y eso se logró por la economía como él la llevó en su gobierno. Bendiciones.